¿Te pegó una patota gremial? ¿Son todos varones? ¿Querés cambiar la causa? No importa, llama a Travesaño. Travesaño te garantiza un éxito. Si vos sos mujer y jamás nadie te hizo nada, llama a Travesaño. Travesaño te arregla las causas. Si estás en otro país y no podés demostrar que te hayan peado porque el brazo largo de la ley no llega a atravesar fronteras, no importa, llama a Travesaño. Travesaño soluciones. El único caño que oculta otro caño. Si alguien dispara una pistola, lo cambian por una poronga. Es menos belicoso. Salta leche en vez de balas.